El otro día estaba sin nada que hacer y estaba escuchando un rato chingados de Kung Fu Y en esto empecé a ver los comentarios de la canción Y empezaron a mencionar a The Crips, una banda que yo no conozco Y yo pensé, ah, es solo alguien que quiere estar chingando, no un rato, molestando Sé que seguí leyendo un rato más y vi que la gente, la gente seguía mencionando más a esta banda En ese día me agarré preguntando por qué lo mencionan, qué carajos tiene similitud Seguía viendo comentarios diciendo que se parece a esta canción de The Crips Y yo, qué chingados, por qué Hasta que vi que alguien decía que era un plaquio Y dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de leer estos comentarios Y vamos a escuchar las dos canciones y el resultado no era lo que yo esperaba Pues bueno chicos, no me voy a alargar mucho en este video Voy a intentar hacer lo más breve posible y comparar lo más cercano posible Para que mismo ustedes compartan su opinión mientras yo comparto la mía Así que nada gente, vamos a comparar la canción No lo tomes a mal de Chingazo de Kung Fu Con la canción de I'm Realistic de The Crips Así que nada gente, vamos a empezar con el intro de la canción de Chingazo de Kung Fu Por cierto, no puedo poner mucho de la canción por motivos de copyright Ahora la canción de The Crips Ok chicos, ya está la primera vuelta de la intro En cuanto a la intro no puedo decir mucho, siento que no es como que un tal parecido en mi opinión Pero lo que ya exageradamente pudiese decir es que el bajo de la canción de The Crips Puede pasarse un poquito al riff de la canción de Chingazo de Kung Fu Quizá pueda que esté exagerando, pero bueno, pasemos mejor al verso ya Ok, se escucha un pequeño parecido, pero vamos a seguir escuchando Ok, la melodía quizá es muy parecida, en mi opinión siento que sí suena muy igual Ustedes déjanos en los comentarios qué opinan al respecto porque siento que estoy exagerando, pero bueno Soy un fraude que regresa, que en la fiesta tuve que aguantar Las preguntas de pendejas de la gente que habla de más Ok chicos, después de este coro se repite el intro en la de Chingazo de Kung Fu Y en la canción de The Crips entra directamente al segundo verso Vamos a volver a escuchar el verso y ya vamos a sacar conclusiones No llegué a casa, ha vuelto a amanecer No hay helado, no cerveza, supongo tú comprabas esta vez I'm a realist, I'm a romantic I'm an indecisive, I'm an indecisive decent No me extrañas, no lo tomo a mal Porque nunca desvierda con la gente Sé que siempre de mí te vas a acordar Que bueno chicos, de aquí ya se repite el coro en ambas canciones Así que vamos allá, conclusión final Podemos decir gente que la canción de Chingazo de Kung Fu Sí suena muy parecida a la de The Crips En varias ocasiones, en coro y en verso Así que en su opinión les dejo que digan si esto para ustedes es un plagio o una simple coincidencia Personalmente me gusta mucho la banda de Chingazo de Kung Fu Y allí voy yo creo que alrededor de un año desde que empecé a escuchar su música Y en este video no trato de insultar a los fans o algo relacionado Simplemente es para que entre todos compartamos nuestras opiniones acerca de este tema Aunque siendo sincero, pues yo he apoyado bandas que desafortunadamente también fueron acusadas por ese tipo de casos Pero en fin, nosotros no somos jueces para decir o para juzgar que es verdad y que es no Así que hasta aquí les puedo decir, recuerden comentar y dejar su opinión acerca de que ustedes qué opinan De que si realmente es un plagio o una mera coincidencia Muchas gracias a todos los que lo vieron, nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!